¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a realizar ejercicios utilizando el Teorema de Pitágoras. Así es que, manos a la obra. Este es el primer ejercicio donde vamos a aplicar el Teorema de Pitágoras y dice así. Una escalera de 65 decímetros de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 26 decímetros de la pared. Bueno, la longitud de la escalera es esta. Y luego dice que dista o que está separada de la pared el pie 25 decímetros. Así es que este es el pie de la escalera y está separada 25 decímetros. Así es que la pregunta es, ¿a qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared? La altura en la que se apoya la escalera en la pared es lo que tengo que encontrar. Entonces, si tú te das cuenta, el ángulo recto está aquí. Por lo tanto, este es un cateto y este, la altura, es otro cateto. Y la escalera viene siendo la hipotenusa. Entonces, lo que yo voy a encontrar o lo que quiero encontrar es un cateto. Y la fórmula para encontrar cualquiera de los dos catetos es cateto es igual a raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que nos den al cuadrado. Por lo tanto, será cateto. Acuérdate que los catetos son las dos líneas que forman el ángulo recto. Es igual, en este caso, la hipotenusa tiene un valor de 65 decímetros. Y eso va a ir al cuadrado menos el cateto tiene un valor de 25 decímetros al cuadrado. Ahora pondré cateto igual a raíz de 65 decímetros al cuadrado que es igual a 65 decímetros por 65 decímetros. Lo que me da 4.225 decímetros al cuadrado menos 25 decímetros al cuadrado, que es igual a 25 decímetros por 25, dándome un resultado de 625 decímetros al cuadrado. Entonces, ahora es cateto igual a raíz cuadrada y tengo que hacer una resta de 4.225 menos 625 decímetros cuadrados. Eso me da como resultado 3.600. Ya solo me falta sacar la raíz de 3.600. Así es que pongo cateto es igual a 60 y raíz de decímetros cuadrados decímetros. Por lo tanto, el cateto que me está haciendo falta mide 60 decímetros. Realmente, si te sabes bien el teorema de Pitágoras, pues los problemas son muy fáciles de hacer. En este ejercicio nos dicen que calculemos la hipotenusa de un triángulo que tiene de base, que está señalada con la letra B, 6 metros y de área 9 metros al cuadrado. Entonces, les falta darme la altura para que de esa forma pues tuviera yo los dos catetos porque la base es un cateto y la altura es otro cateto ya que son los lados que están formando al ángulo rectángulo. Sin embargo, me dan el área del triángulo y puedo utilizar la fórmula para obtener la superficie de cualquier triángulo y despejar la altura. Por lo tanto, digo área igual a base por altura. bien, en este caso el área es de 9 metros cuadrados y sería igual a la base que mide 6 metros por la altura. bien, yo necesito despejar y dejar la altura sola. Lo que le estorba la altura son los 6 metros que mide la base. Entonces, ahora yo pongo altura igual a 9 metros cuadrados y los 6 metros que le estorban están multiplicando y van a pasar dividiendo. si yo divido 9 entre 6 mi altura va a ser de 1.5 1 metro cuadrado arriba y 1 metro cuadrado abajo lo elimino y me quedan metros. Así es que ya tengo que la altura de este triángulo o bien el otro cateto es igual a 1.5 es igual metros. Teniendo ya los dos catetos puedo encontrar la hipotenusa y la fórmula de la hipotenusa es hipotenusa es igual a raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Bien. Hipotenusa es igual a raíz de 6 metros al cuadrado más 1.5 metros al cuadrado de tal manera que me queda hipotenusa igual a raíz de 6 por 6 36 metros al cuadrado más 1.5 por 1.5 son 2.25 2 punto 25 y metros por metros por metros metros al cuadrado hipotenusa es igual a raíz de 36 más 2 son 38 punto veinticinco veinticinco metros al cuadrado en este problema me preguntan a qué altura está el cometa de Ana si en su cuerda mide ocho metros y tendrá y tendrá que moverse 6 metros para situarse debajo de ella bueno como este es un triángulo rectángulo pues este es un cateto porque está formando al ángulo recto y este es otro cateto que está formando al ángulo recto por consiguiente la cuerda es la hipotenusa que mide ocho metros entonces lo que yo tengo que encontrar es este cateto la fórmula para encontrar cualquier cateto es cateto igual a raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que se medió al cuadrado esta es la fórmula para cualquiera de los catetos luego es cateto es igual a raíz cuadrada dice hipotenusa al cuadrado entonces será ocho metros al cuadrado menos el cateto que mide seis metros al cuadrado por lo tanto es cateto igual a raíz de ocho por ocho sesenta y cuatro metros por metros metros al cuadrado menos seis por seis son son treinta y seis metros por metros son metros al cuadrado continúo y pongo cateto igual a raíz de sesenta y cuatro menos treinta y seis metros al cuadrado me da veintiocho bien ahora puedo simplificar mi raíz y puedo decir cateto igual a raíz de siete por cuatro y porque siete por cuatro porque siete por cuatro son veintiocho entonces ahora el cateto es igual cuatro si tiene raíz cuadrada la raíz cuadrada de cuatro es dos y siete no tiene raíz cuadrada exacta entonces es por siete y ese será mi resultado el cateto que me falta va a medir dos por siete metros espero que haya quedado claro en este ejercicio se nos dice que la hipotenusa de un triángulo es igual a raíz de cinco y que uno de los catetos mide dos entonces la pregunta es ¿cuánto mide el otro cateto? bueno la fórmula para encontrar un cateto es cateto igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que nos den al cuadrado esta es la fórmula para encontrar cualquiera de los dos catetos así es que realmente nada más hay dos fórmulas para que tú te las aprendas luego es cateto es igual a raíz de la hipotenusa vale raíz de cinco al cuadrado menos el cateto que vale dos al cuadrado aquí voy a poner una línea para recordarte que cuando una raíz está elevada al cuadrado el resultado es el valor absoluto del radicando es decir el valor absoluto del radicando es cinco si yo tuviera raíz de siete al cuadrado bueno pues el resultado es igual al valor absoluto del radicando que es siete otro ejemplo si yo tuviera raíz cuadrada de doce al cuadrado el resultado es el valor absoluto del radicando que en este caso es doce y por último si yo tuviera elevado al cuadrado la raíz de veinticinco pues entonces el resultado es exactamente el valor absoluto del radicando visto esto podemos decir que cateto es igual a raíz cuadrada de cinco porque una raíz elevada al cuadrado es igual al valor absoluto del radicando menos dos por dos cuatro entonces cateto es igual a raíz cuadrada de cinco menos cuatro uno ahora raíz cuadrada de uno pues es uno porque cateto es igual uno por uno es uno entonces es uno por lo tanto el resultado para el cateto B o el cateto que nos están pidiendo es cateto igual a uno y de esa manera queda resuelto nuestro problema por último tenemos un ejercicio donde dice que se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de veinticinco metros de altura hasta un punto situado a cincuenta metros de la base de la torre y la pregunta es cuánto debe medir el cable si tú pones atención la altura forma parte de el ángulo rectángulo y la base pues forma parte también del triángulo rectángulo así es que la altura es un cateto y la base de cincuenta metros es otro cateto por lo que yo tengo que hallar la hipotenusa bueno pues la fórmula para obtener la hipotenusa es hipotenusa es igual a raíz de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado en este caso me dieron los dos catetos así es que digo hipotenusa es igual a raíz de mi primer cateto mide veinticinco metros y eso lo voy a elevar al cuadrado más mi otro cateto que mide cincuenta metros y también lo voy a elevar al cuadrado bien ahora voy a poner hipotenusa es igual a raíz de veinticinco metros al cuadrado es veinticinco por veinticinco igual a seiscientos veinticinco y metros por metros son metros al cuadrado más cincuenta metros al cuadrado es cincuenta por cincuenta que me va a dar un resultado de dos mil quinientos metros por metros metros al cuadrado ahora mi hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos lo que me va a dar como resultado tres mil ciento veinticinco metros cuadrados ya sólo me falta sacar la raíz de tres mil ciento veinticinco que es igual a cincuenta y cinco punto noventa raíz de metros cuadrados son metros y eso quiere decir que la cuerda que se va a tender desde la torre hasta el piso debe medir cincuenta y cinco punto noventa metros son ejercicios sencillos en los que necesita solamente aplicar correctamente las fórmulas del teorema de pitágoras del teorema